hola qué tal apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un joven hispano muchas veces los muchachos en su inmadurez en su ingenuidad cometen errores garrafales que lo llevan a incluso arruinar su vida para siempre a prisión a terminar en la cárcel a terminar con su récord manchado este es el caso de william william es un jovencito que apenas está por cumplir 28 de 18 años este muchacho trabajaba para una tiendita de aquí de jimmy car el boulevard en la ciudad de norcross y va a creer que este joven se le ocurrió la brillante idea de hacer una travesura pero travesura que se pasó a la raya este joven e ingresó al baño de hombres y había ahí en el baño otro otra persona defecando estaba haciendo sus necesidades fisiológicas obviamente como dice alguien del 2 estaba haciendo del 2 estaba defecando y este esta persona que estaba ahí sentada en el inodoro william se metió en el inodoro de lado y estaba hablando con haciendo una llamada con alguien verdad y le dijo william a la otra persona voy a quiero ver cómo éste esta persona de quien lado se limpia quiero ver cómo esta persona hace eso no quiero decir malas palabras bueno no para no las palabras sino palabras vulgares que decían va literalmente como como que tiene que ver con la calle ser vulgo cuando se refiere a defecar y él viene y bajó su teléfono celular lo puso en el suelo de la tienda del baño para grabar al que estaba al hispano que estaba ahí haciendo sus necesidades obviamente el vio el teléfono a un lado y lo que este hombre hizo fue salir sintiéndose rápido salir y llamar el 911 cuando llegó el 911 cuando ya me llegó la policía el denuncio ya estaba confrontando a william y william resultó ser un trabajador de la tienda obviamente la 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 policía lo interrogó él dijo que no había grabado que no lo había grabado bajo ninguna circunstancia revisaron su teléfono y lo concedió y vieron que no que no había ningún vídeo ahí pero obviamente esto no era garantía de que no había grabado porque cualquiera puede grabar algo borrarlo después no incluso borrar los de la papelera y se desaparece para del todo pero lo continuaron interrogando por casi una hora de intención de intensidad de interrogatorio que sabe que la policía cuando quiere acorralar a alguien presión y presión y presión aquí fue el caso de william le terminaron sacando verdad él confesó que no había grabado pero que si estaba en un face time y que a su amigo con el que está afectando le mostró como el otro estaba haciendo su necesidad fisiológica así que fue arrestado por transmisión de imágenes privadas íntimas sin consentimiento de la otra parte así un delito menor pero le tocó pagar casi seis mil dólares para salir de la fia de la cárcel de fianza william ya está libre es un muchachito que nunca había estado arrestado un muchacho que seguramente trabajador pero a mí imagínate que con una estupidez fue una tontera terminar así terminar de estar quemado con un récord manchado y en la cárcel sea de verdad que deberíamos nosotros los padres tenemos que hablar con nuestro muchacho con nuestros jóvenes motivarlos a que no no hagan este tipo de cosas que van a sobrepasar la línea de lo legal y lo ilegal pues porque al final de cuenta una cosa como esta desagradable afecta no sólo las víctimas sino la misma familia de los acusados así es que bueno mi gente esa ha sido mi crónica de hoy ahí están los pormenores los votitos del del muchacho este que espero que haya aprendido la lección y que pues enmiende su vida no que dios me lo bendiga cuídense mucho su amigo y su reportero mario guevara aquí está el enlace con él con todos los detalles comparten este vídeo y por cualquier cosa me dejan saber en privado en privado yo le respondo cualquier cosa cualquier historia que haya sugerencia o lo que sea me dejan saber yo lo bendiga hasta pronto